Tira una Mándenle el video por favor Me dijeron que me dejaron a la policía ¿Cómo zafa? Mirá como zafa ese tipo Mirá como zafa Es un cagazo Es un cagazo Y que el de Rappi quedan parados Lo quiso ayudar Y después quería su pedido Ahí aparece Luquita Ahí apagué la moto y levanté la moto Hasta César César está en toda ¿Dónde está César? Ahí entra el de Rappi ¿Quién quería llevarse los pedidos? Sí Y hay otro que está ahí con la moto ¿Dónde está el de Rappi? ¿Dónde está el de Rappi? ¿Dónde está el de Rappi? Lo empuja, lo choca igual Le duc A ver A ver A ver A ver La A ver A ver A